Buenas noches, soy madre de familia del Colegio Gustavo Ríez de Trujillo. Tengo mis menores hijos, gemelos, los niños briseños, que han estado participando en los talleres que brinda el Ministerio de Educación y que me parece una excelente opción que nos han estado brindando desde el año pasado. Ya que debido a esta pandemia, los niños no tenían la posibilidad de salir, hemos estado en cuarentena, que hasta la actualidad todavía poco es lo que se les da de salida, porque yo sí verdaderamente protejo bastante a mis niños y no quiero exponerlos. Y cuando el año pasado me presentó la opción la profesora de que podría recurrir a que mis niños participen en los talleres, me pareció excelente. Y mis niños también empezaron, ¿para qué engañarle? Que no tenían conocimiento mucho de lo que es los juegos, las diferentes dinámicas que desarrollan ahí, pero poco a poco se han ido superando. Y para mí es una gran alegría que este año ya han participado en concursos, también han tenido sus logros, también han tenido sus caídas, pero creo que de todo eso están aprendiendo mis pequeños. ¿Por qué? Porque la vida no solamente es ganar, también es aprender de las fallas y de ellos se aprende más todavía. Y mis niños lo están aprendiendo. También ellos se sienten muy felices, al igual que compartimos toda la familia, de que ellos se ven superando todo esto. Y agradezco bastante al apoyo de la profesora, que siempre les está llamando, siempre les está impartiendo de manera personal o personalizada todas las indicaciones. En este caso, mis pequeños, como son gemelos, tienen que hacer doble trabajo, creo, la profesora. Pero para mí es una fortaleza, porque la fortaleza es que entre los dos se vienen a apoyar, y más con lo que viene el ministerio también pensando en el estudiante, en que no solamente deben cumplir una labor académica, lo que vienen a ser las clases, sino también en impartir los talleres, en preocuparse por docentes que impartan todo esto, que a pesar de la pandemia y utilizando la virtualidad, logren llegar y logren que nuestros jóvenes no se sientan aislados, porque tengo entendido que también participan jóvenes de secundaria, de primaria y de varios colegios. También me parece muy importante recalcar que creo que en la parte emocional ellos también se han visto acompañados, acompañados por otros compañeros. Para ellos ha sido novedoso de repente interactuar con otros compañeros. Como ellos me decían, mamá, son bastantes, son cientos. Yo he compartido con ellos esos momentos. Para mí también ha sido gran alegría ver a mis pequeños con esa emoción de participar y de saber que hay más, que no están solos y que traspasan la pantalla toda esa familiaridad, toda esa educación. Y agradezco a la profesora Carmen Rosa por estos momentos que lo hacen a mis chiquillos compartir y también representando al Colegio Gustavo Morríguez. Gracias. Gracias. Gracias por los talleres profesora.